Música Shadow Talent Productions Música Ra 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 Música 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 I'm here, I'm here, I'm here, I'm here I'm here, I'm here... I'm here... No one más que a él no me perdió No me quiera, no me quiera No me quiera, no me quiera I yo, no me quiera Hay una vez que me llenamos ¿Qué es eso? Jesús, igual yo tengo Manuто Me llenamos El Chico, quiero frío Lo he le he volado Quoco, hay un kind de magrino Faí un poco un poco Me llenamos Me llenamos Me llenamos Me llenamos Me llenamos Me llenamos Lo tienes que la izquierda, hagas, te iras en tukelas Te iras en tukeles, te iras en tukeles Lo teuments todos lihat Lo te amargo, se enfrenta a alguien Unas veces a buenas tarditos Unas veces a buenas tardos han terminado Unas veces a buenas tardos beati Kargat se kwa ven, ta gare mong, sueni eri da mi stock iyo gogo ebi Kriminale beats, kriminale beats da wabolot, kriminale beats da wabolot Ruachar garbot nen, ruachar garbot nen Me erti min daru da wabolot, koni akim iskida da wabolili kale biyo Gena toalet me, gena toalet me, kani ise bara bareb shi da wabolot Da wabolot, da wabolot, ise bareb shi da wabolot Gena toalet me, gena toalet me